Café Barreto, el mejor café cuando usted se tome un tinto, diga, mmmm, asia, mmmm, sabroso, Café Barreto, mmmm, sabroso, que sabroso, Café Barreto, Café Barreto, para mi no hay más que Café Barreto, mmmm, excelente, Don Algemiro, cuando usted se tome un Café Barreto, como va a decir? No, este es Café, ya lo probamos. Próbelo, a ver, esto si es un señor Café, Café Barreto, Café Barreto, cuando, así como cuando usted llega, se monta un caballo, relinchón, como haría? El caballo? Esto es Café Barreto, se vuelve relinchón, tomando Café Barreto, el Café de los Llaneros, Café Barreto.